Pido a Dios por el fin de esta pandemia. Rezo por el fin de la pandemia. Yo pido a Dios por el fin de esta pandemia. Yo rezo por el fin de la pandemia. Gracias a todos, me recuerdo en este tema del coronavirus. La pandemia es un gran problema. Yo rezo por el fin de la pandemia. I pray to God for an end to the pandemic. I pray to God for an end to this pandemic. And in Welsh and Camarag, I pray to God for an end to this pandemic. Yo rezo por el fin de la pandemia. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die gegen dieses Virus kämpfen, das uns bedroht. Setze du der Pandemie ein Ende. Amen. Yo también pido a Dios por el fin de la pandemia. Ich pray to God for an end to the pandemic. Ich pray to God for an end to the pandemic. Yo rezo por el fin de la pandemia. Yosay to God for an end to the pandemic. Y Aaron God for an end. Caridad. Y Aaron God for an end to the pandemic. Gracias.